¡Hola a todos! Yo soy Draco y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Gente, hoy es el primer día que me he decidido salir a la calle. Ya sabéis que aquí en España ya llevamos varias semanas en fase 1. Es decir, que ya no tenemos por qué estar en cuarentena. Se puede salir en ciertos momentos del día, ¿vale? Y siguiendo algunas pautas. Y en el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, lo primero que voy a hacer es poner a incubar estos huevitos de 10 que llevaba ya semanas intentando reunirlos. Y por fin hemos conseguido tenerlos todos aquí. Hace muchísimo tiempo que no abro huevitos, ¿vale? O sea, que no abro huevitos, quiero decir, sin tener que usar el calcetín. Y nada, vamos a ver qué sale en estos huevitos. Y además, vamos a hacer incursiones porque hoy es el primer día que tenemos disponible aquí en España a Terrakion, ¿vale? El nuevo legendario que está en las incursiones. Que bueno, realmente no es nuevo, pero lo que sí que es nuevo es que por primera vez va a salir en su versión Shiny. Además, bueno, hay que recordar que estará hasta el día 26. Y después, el día 26, llega un Pokémon legendario muy esperado, que será Reshiram, ¿vale? Desde el 26 de mayo hasta el 16 de junio. Va a estar casi un mes. Este Pokémon va a ser increíble. Un legendario de tipo dragón y tipo fuego. Que ya hablaremos de él en detalle porque se merece un vídeo para él solo cuando llegue el momento. Así que nada, vamos a ver si hacemos un par de incursiones y caminamos un poco para abrir estos huevos. Y a ver qué tal se nos da el primer día en el exterior. Bueno, pues vamos a ver si hacemos la primera incursión de Terrakion. Tengo que decir que hace unos varios meses ya he perdido la cuenta que no hacía una incursión fuera de casa, ¿vale? Sin pase remoto. Y vamos a darle el pase gratuito. Qué ganas tenía de poder utilizarlo, ya que únicamente los estaba utilizando en el gimnasio de al lado de mi casa, ¿vale? Que a veces se llega si se mueve un poco el personaje. Bueno, Terrakion, ya sabéis, este Pokémon legendario de tipo lucha y tipo roca. Ya sabéis que lo más eficaz que podéis utilizar contra él sería un Pokémon de tipo psíquico, ¿vale? Como por ejemplo Mewtwo, también va muy bien un Metagross. Pokémon de tipo lucha, como el caso de Machamp o con Keldur. También tenemos los Pokémon de tipo agua, como pueden ser Kyogre o Swampert. Y me he puesto un Latios, que lo tengo también con los movimientos de tipo psíquico. Me he puesto un variado para que veáis lo mejor que se puede utilizar. Chicos, recordad, aquí en España, antes de que me lo digáis, estamos ya en fase 1. Se puede salir, ¿vale? Siguiendo algunas pautas, algunas normativas, como la distancia de seguridad y llevar la mascarilla, que la tengo en el bolsillo. Obviamente me la he quitado para grabar este vídeo, ¿vale? Para poder hablar, porque si no, no entenderíais nada. Y vamos a ver, vamos a ver si sale Shiny o si sale bueno, ya que creo que no tengo ningún Terrakion de más de 93% de cuando estuvo la primera vez. Y molaría, molaría conseguir alguno bueno. Vale, estoy nervioso, estoy nervioso por hacer esta incursión. Hacía muchísimo tiempo que no grababa en la calle. Así que vamos a ver qué tal se nos da. Vamos a tener que volver a acostumbrarnos. Y nada, con mucho cuidado, chicos. Sé que en Latinoamérica a lo mejor aún estáis por la fase 0, en la que aún no se puede salir. Cuando se pueda salir, mis recomendaciones, obedecer las leyes, los horarios, seguir las pautas y sobre todo utilizar la mascarilla, chicos, que es vital, ¿vale? Vale, somos 14 personas, debería de caer bastante fácil. Y no sé cómo se escuchará, ya que hoy hay un poco de aire, hay un poco de viento. Vamos allá, va, vamos allá. Por cierto, el Shiny, tengo que decir que es uno de los más bonitos de Virizion y Cobalion. Bueno, entre Virizion, Cobalion y Terrakion es el que más me gusta, es el que más cambia. Y además diría que es el más útil de los tres, ¿vale? Para Rage y Jims, como atacante de tipo roca está muy bien. Ya que es muy bueno en cuanto a TDO, en cuanto al daño y el aguante. Y vamos a ver, madre mía, qué rápido ha caído, chicos. Esto ha caído súper rápido. ¿Os imagináis que conseguimos el Shiny a la primera? Sería brutal. No creo, ¿eh? No creo. Eso solo me ha pasado una vez y fue con Giratina la primera vez que lo activaron en versión Shiny. Pero bueno, vamos allá. Vamos con Keldur a ver si me da suerte. Y conseguimos un Terrakion 100 Shiny. Yo creo que eso es lo que busca todo el mundo. Recordad que solo va a estar durante una semana. Así que vais a tener que buscarlo a full. 2.625. Este creo que es normalito, ¿vale? Me suena que el perfecto potenciado es más alto. Pero bueno, vamos a ver. Se viene el Shiny, se viene el Shiny. No ha salido Shiny, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si lo atrapamos. Hoy haremos un par de incursiones. A ver si tenemos suerte. Ya que el primer día, ya sabéis que siempre es el más fuerte. Es cuando la gente suele ir a full. Y luego ya, después del primer día, la gente se relaja un poco. Sobre todo si ya ha conseguido el Shiny. Así que esperemos que no nos cueste tanto como Virizion, que lo conseguimos en el último día. Lo tenéis en el vídeo anterior. Y vamos a ver, vamos a ver si podemos conseguirlo, si podemos atraparlo rápidamente. Madre mía, estoy súper desacostumbrado a grabar en la calle, chicos. Se me va a hacer súper raro volver a la rutina, a la monotonía. Pero bueno, vamos a intentarlo. También os digo que tenía ya muchísimas, pero muchísimas ganas de grabar en la calle. Y vamos a ver, vamos a ver. Aquí lo tenemos, chicos. El primer Terracion atrapado. Vamos a ver qué tal nos ha salido de Yuves. Valoramos. Y ha salido... Bueno, no está mal, chicos. No está nada mal. 14, 14, 15. Empezamos bien la mañana. Así que nada, vamos a seguir. Vale, pues vamos con la segunda incursión, chicos. A ver si se viene el Shiny. No me he fijado de cuánto ha salido. Vamos a ver, vamos a ver. No ha salido Shiny, 2056. Toretto, ¿qué opinas de esto? Nada. ¿Podríamos estar hablando del peor Terracion? De los peores, sí, al carrer, al carrer. Nada, vamos a continuar, a ver si hay más suerte. Vale, pues vamos con la tercera incursión, chicos. Vamos a ver si conseguimos el Shiny en el día de hoy. Vamos a ir con todo. Y... No, no sale el Shiny de momento. 2066. Madre mía, qué malos me están saliendo. Menos el primero que ha salido decente. El resto bastante triturables. Así que nada, sigamos. Vale, pues es momento de abrir los 9 huevos de 10 kilómetros. Vamos a ver si hay suerte. Lo que más busco sería Deino, Axiu, Gible, Riolu. Así que vamos allá. Si sale algún Shiny, pues mejor que mejor. Eso que nos llevamos. Y empezamos con el primero, que es nada más y nada menos que un Riolu. Empezamos bien. 554. Vamos a ver qué tal de Juve. No está mal. Me lo guardo para intercambiarlo. Y vamos a seguir. Vamos a seguir abriendo huevitos. Vale, como veis, Riolu sí que sigue saliendo en los huevos de 10 kilómetros. Y tenemos por aquí un Alomomola. Vale, vale. Esto no me mola, chicos. Es un Pokémon que no entiendo por qué está en los huevos de 10. Yo lo pondría en los de 5. Pero bueno, decisiones de Niantic que nunca nadie entenderá. Vamos con el tercer huevito a ver qué nos depara. Y es nada más y nada menos que... Bueno, Shinx. No está mal. 497. Este es bueno. El perfecto es 500. Ha salido 96. No está mal. Y venga, va. Vamos a seguir abriendo huevos porque tenemos que seguir haciendo incursiones también, chicos. Hay que conseguir ese Terrakion Shiny. Clink. Vale. Otro Pokémon que me gusta. 517. Vale, ha salido muy malo, pero nos llevamos caramelitos. Que, por cierto, aún no ha evolucionado el Shiny. Es una de las evoluciones que tengo pendientes por hacer. Y tenemos un Fibas. Este Pokémon yo ya lo hubiese quitado hace años de los huevos de 10. Pero bueno, 157. 96 de Juve. Dentro de lo que cabe no está mal, aunque lo voy a triturar de todos modos. Y vamos con más huevitos. Vamos a continuar. Pero de momento... Esta apertura... Bueno, un Absol. Un Absol sí que mola. Sobre todo si sale rojo, que no ha sido el caso. 1423, 15-15-10. No está del todo mal. Y vamos a ver. La batería baja, que nos avisa de que va a venir algo bueno. Vamos a ver si es verdad. Se viene, se viene. Otro Clink. Otro Clink. Madre mía. Madre mía con los Clink. 520. Este también es malo. Vamos a continuar, chicos. Creo que quedan dos huevitos, si no me equivoco. Voy a hacer esta apertura rápido. Se me hace raro grabar una apertura después de tanto tiempo. Y tenemos un Ferroseed 508. No sé cuál es el 100%. Pero este no. Este no. Este le queda bastante. Me lo guardo para intercambiar. Y vamos con el... Que creo que es el último huevo, si no me equivoco. Un Fibas, tío. Madre mía. Odio los Fibas. Lo tengo que decir, chicos. Odio Fibas. Decidme en los comentarios qué Pokémon odiáis cuando sale de los huevos de 10 kilómetros. En mi caso es Fibas, lo tengo que admitir. Así que nada. Esta ha sido la apertura y vamos a continuar. Siguiente incursión, chicos. Vamos a ver si esta es la buena, si esta es la definitiva. Se viene el Shiny. Se viene el Shiny. ¡Shiny! ¡Shiny! Por fin Shiny. Bueno, por fin. A ver, es el primer día y hemos hecho seis incursiones. Tampoco ha costado tanto. Pero aquí lo tenemos. Voy a... A ver, voy a apoyar el móvil. No sé cómo tirarle. Porque está bastante lejos. Vamos a ver si le atinamos. Sí, le hemos atinado en genial. Con vaya piña. Ya sabéis que los Shinies hay que echarle vaya piña sí o sí. Y ya tenemos la misión del día. Que era conseguir atrapar este Terrakion Shiny. Vamos a ver, vamos a ver. 2058 es bastante malito, ¿vale? Pero es el Shiny. Es precioso. Mirar cómo cambia. Está muy, pero que muy guapo. Valoramos a ver qué tal. En efecto, confirmamos que es una buena castaña. Pero bueno, seguramente me lo guarde para intercambiarlo con suerte. Y nada, vamos a seguir. A ver si hacemos alguna raid más. Y a ver si ayudamos a Toretto a conseguir el Shiny. Y bueno, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que ha sido una mañana interesante. Ahora nos vamos ya a comer, ¿vale? Hemos conseguido a Terrakion Shiny el primer día, la primera mañana que ha estado disponible. Cosa que está genial. Ya puedo ir más relajado. Aunque me gustaría conseguir más, ¿vale? Sobre todo alguno de buen IV. Y bueno, esa apertura de huevos de 10 kilómetros que no ha estado tan mal dentro de lo que cabe. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, como digo siempre, machacar el botón de like como si no hubiese un mañana. Dejarme aquí abajo en los comentarios qué tal vais con los primeros Terrakion. Si os ha salido alguno bueno o si ya tenéis el Shiny. Y suscribiros si aún no lo estáis para estar atentos a todos mis vídeos. Trucos y noticias de Pokémon GO. ¡Hasta pronto!